Vamos a hacer un ejemplo, una prueba con las dos perritas. A ver, a ver si salen. Vamos a ver si salen, yo estoy viejo ya. Vamos arriba. Vamos. Ahí. Otra vez, otra vez, otra vez. Dejame acá mi pandellín. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Ahí quedaron. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Va a faltar. El Gianneco está saltando ahí abajo. Vamos abajo. Vamos. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba.